Lobera meterá el pelotazo sobre el área, a ver si así llega la apertura, centro de Lobera, gol, 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 Echeverría, gol, gol, de Guadalajara, preciso de Lobera a la cabeza de Santiago Echeverría, era una posibilidad en un partido tan cortado y cerrado al medio, que la pelota quieta posibilita el primer tanto, y lo ha logrado Guadalajara, con Santiago Echeverría, 29 minutos, perdió la marca roca por encima de él, cabeceó el argentino, primer gol de Guadalajara, copativo, arriba uno a cero sobre el tigre, y primer centro en condiciones que logra mandar el conjunto de Guadalajara, habían llegado siempre mejor los defensores, anticipando desactividad.